La obra está bien, hemos parado acá porque por supuesto los fondos también han parado acá. Gracias a Dios lo que se debía ya se abonó, o sea que largamos esta campaña con cero deuda. Pero hemos pensado en todo el Consejo, hemos charlado, hemos visto cuáles son las posibilidades y la posibilidad que vimos más viable es la de recurrir a Villa General Belgrano, a los habitantes de Villa General Belgrano. Vos me habrás escuchado decir varias veces que este museo no es nuestro, es del pueblo, porque contiene la historia del pueblo y queremos seguir ampliándolo con más historia, con más datos que hacen a lo que es Villa General Belgrano. Y la única forma es ampliándolo, porque ya las cosas se superponen. Han estado visitándonos gente de patrimonio, de Córdoba, cultura, y bueno, una de las observaciones que nos hacen es que hay como una contaminación visual en algunos estantes. Y es cierto, porque está todo junto. La única forma de que esto se muestre más limpiamente, hablando desde lo museológico, es ampliándolo, fue un proyecto ambicioso, no contamos con lo que iba a pasar económicamente, y si contamos no creíamos que iba a ser tan duro. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Estamos a poco de seguir, ni bien recibamos, ya estamos recibiendo el apoyo de mucha gente. Ya están siendo donadas bolsas, hay otra gente que ha decidido que en lugar de donar bolsas, va a donar dinero y que va a ir directamente a la cuenta del museo. Y bueno, estamos expectantes a ver cuándo podemos largar la segunda etapa, que es súper necesaria. ¿Hasta dónde llegó la obra hasta este momento? En este momento hay un 32% de la obra realizada. Pero bueno, falta ese 78% que... ¿Cuántos metros se van a sumar aproximadamente? No, los metros ya están acá, ¿qué es lo que está faltando? Están faltando los pisos, están faltando los techos, está faltando el revoque. Digo, pero para considerar cuánto va a crecer la estructura, va a sumar... La estructura duplica lo que tenemos, ¿sí? Es importante. Es importante porque vienen... Era ambiciosa. Era sumamente ambiciosa. Es decir, uno jugó con la ilusión, jugó... A veces uno comete esos errores, ¿no es cierto? Es decir, de jugar un poco con la ilusión de que esto crezca, crezca rápido. Y falta mucho más todavía porque del lado oeste también hay prevista otra ampliación. Pero ya eso va a ser mucho más adelante. Ahora nos tenemos que abocar a esta etapa. Aquí hay dos salas. Una es de muestra, la otra va a ser un poco así. La vamos a usar un poco para decir, bueno, hacemos encuentro, podemos mostrar videos, podemos hacer presentaciones de libros, como hemos venido haciendo, sin necesidad de mover lo que hay. Va a haber una reestructuración, por supuesto, de lo que hay ahora en este momento. A ver, la muestra va a ser un poco más limpia. ¿En qué aspecto? En que se van a mostrar menos cosas, pero se va a ir reciclando. O sea, vamos a poder reciclar. En este momento no podemos reciclar nada. Necesitamos liberar los depósitos que tiene Inés Eifer en su casa, como Gavidim también. Así que, bueno, esperamos que el pueblo realmente esto le dé el valor que el museo tiene. Porque la gente que viene de afuera, incluso las autoridades que vienen de afuera, nos felicitan, nos dicen que vamos bien, que sí, que hay que hacer modificaciones, pero que podemos estar contentos porque en muy pocos lugares hay museos como este, donde hay tanta historia contada. Pero, bueno, hay que seguir. En concreto, ¿qué puede hacer la gente? ¿Fácilmente puede ayudar? ¿Qué puede hacer fácilmente? Bien. Esperamos más manos también, porque eso es lo fundamental también. Que haya personas que se comprometan, que se acerquen al museo y digan, bueno, queremos, vamos a formar a partir del año que viene, finalmente el grupo de amigos. El grupo de amigos va a tener a su cargo proyectar cosas, proyectar distintas actividades para seguir juntando fondos, pero también para involucrarse en lo que es la historia del pueblo. Hay un montón de historias que están guardadas todavía en distintas casas, que tal vez no sea la historia a través de un elemento, sino la historia narrada, una historia oral, que se cuenten distintas anécdotas. Eso al público, que con el público que trabajamos les gusta muchísimo. Cuando en un momento tuvimos que hacernos cargo del consejo de las distintas visitas, eso era lo que más les llamaba la atención, cuando cada una de nosotras del consejo contaba una historia diferente. Bueno, eso lo queremos recuperar y para eso necesitamos gente que venga, que sepa de la historia o que si no sabe, que salga a buscarla. Volviendo a la campaña, ¿qué debe hacer la gente para donar? Bueno, el cemento directamente en lo de DIC. Y si decide hacer algo en efectivo, bueno, allí está el número de cuenta en el flyer que está circulando y conectarse con cualquiera de nosotras para ver cómo quiere hacerlo, de qué manera quiere hacerlo.